Anoche en San José, Costa Rica, se disputó el partido de vuelta de la gran final de la Liga Proamérica, Clásico Nacional, Zapriza, ante la Liga Deportiva Alajuelense. El partido de ida había quedado con victoria para el conjunto de Zapriza, y esta es la imagen que todos los nicaragüenses queríamos ver. Byron Bonilla, campeón con el monstruo morado en el fútbol de Costa Rica. Indudablemente una gran temporada para Bonilla, siendo artícipe protagonista de la remontada del Zapriza en el Clásico ante Alajuela por la etapa regular, y posteriormente también siendo incidente en las semifinales contra el Sport Cartaginés, donde ingresó de cambio, jugó aproximadamente 25 minutos y dio dos asistencias. De hecho, su técnico, Walter Centeno, que es un reconocido y connotado futbolista o exfutbolista de Costa Rica, destacaba que el nicaragüense Bonilla era ese cambio revulsivo que necesitaba el Zapriza, sobre todo cuando tenía que aprovechar los espacios, la velocidad y el desequilibrio. Muchas felicidades para Byron, que hace historia convirtiéndose, repito, en el primer nicaragüense en lograr ser campeón en la que es reconocida y catalogada como la mejor liga de todo el Istmo Centroamericano, y también en uno de los clubes más importantes y tradicionales del fútbol tico, como lo es el Zapriza. Según medios costarricenses, Bonilla continuará con el conjunto del Zapriza en lo que resta de la próxima temporada. Así que buenas noticias, y también Bonilla, por supuesto, surge a la cabeza para comandar la nueva camada de futbolistas nicaragüenses que estarán enfrentando los próximos retos dentro de la selección nacional azul y blanco. Felicidades a Bayron Bonilla, de Granada para el Mundo, un orgullo de Nicaragua y de la Gran Sultana, primer futbolista campeón en la Liga de Costa Rica.